El programa hoy, suele estar lleno de diversión y una que otra sorpresa como fue el caso de Mauricio Mancera hace unos días que fue sorprendido por Cecilia Galeano. De acuerdo a tribuna, gran sorpresa se llevó Mauricio Mancera cuando por sorpresa recibió un beso en la boca de Cecilia Galeano. Cabe señalar que Cecilia Galeano fue como invitada al programa hoy, en una reciente emisión. Kim Kardashian mostró las huellas que ha dejado una terrible enfermedad en su cuerpo. El momento fue registrado y transmitido durante la cápsula El Pilón VIP, la cual presenta extractos de lo que sucede cuando el matutino no está al aire. El conductor Chano Jurado captó el momento en que Mauricio y Cecilia platicaban sentados a la mesa. Por favor Mauricio, deja de estarle tirando la onda a Cecilia por favor, se escucha que dice Chano en tono de broma, a lo que Mancera responde. Ella viene, después, jurado se dirige a Cecilia para preguntarle si es verdad que está buscando coquetear con Mauricio Mancera, a lo que ella responde entre sonrisas y bromista. Sin previo aviso, Galeano besó en la boca a Mauricio y se echó a reír, mientras Mancera tampoco pudo evitar soltar una carcajada a UC.